¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué alegría tenerte. Qué bien estar aquí contigo. Y nada, luego en Madrid pues nos hicieron muchísimos casting, fueron dos días de casting y ya en el último pues pasamos 26 a Barcelona. ¿Y tú ahí eras consciente cuando ibas ya a Barcelona, no eras consciente de que...? Todavía no estaba todo ganado porque no me habían dicho, todavía no sabíamos quién iba a entrar o no, era el último casting de todo. Entonces yo no estuve muy nerviosa en los casting realmente porque mi hermano me dijo da igual que entres o no, hay mucha gente aquí muy importante viéndote.